La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Adiós, desgraciados! Pasaste un detallito por alto, socio. ¿Qué? Afróntalo, genio. Te lo han pegado. ¿Ah, sí? ¡Eh, eh, eh! ¡Atontado, que me jodes el espectáculo! ¡Ay, qué pena! ¡Sully! No puedo dejarte solo ni un minuto. ¡Oh, tío, me alegro de verte! ¿Cómo te va, chaval? Bueno, me va de perlas. ¿Sabes? He tenido que untar a unos cuantos. He acabado con el resto de tu dinero. Y una buena parte del mío, pero bueno. ¡Dios, apestas! Sí, pero no tanto como ese cigarro. ¿Y cómo me has encontrado? Bueno, una amiga tuya me pidió ayuda. Hola, Nate. ¡Oh, no, no! Un momento. ¡Sully, échala y cierra la puerta! Estamos más seguros aquí. Espera un momento, maldita sea. Escúchale. Gracias, Víctor. No te ofendas, Sully, pero no eres un especialista en juzgar a la gente, especialmente a las mujeres. Cierto, pero da igual. ¡Dios santo! Oh, no, no es tan horrible. Mira, tengo mi propio cubo. En la última celda teníamos uno para los ocho. Escúchale. Realmente aprecio mucho vuestra visita. Pero si Flynn y tú no me hubierais jodido en su momento, no me habría estado pudriendo en esta cloaca estos tres meses. Así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos. No tuve nada que ver con aquello. Claro. Te lo dije. Sabía que no escucharía. Paso de esto. Nate, han encontrado los barcos. ¿En Borneo? Sí. ¿Y la piedra Chintamani? ¿Qué sabes de eso? ¿Piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? Sí, razón no te falta. No, aún no la han encontrado. ¿Qué quieres decir con Nath? Flynn y su cliente, Lazarevi. Ya sabes, el chiflado, llevan trabajando juntos este tiempo. ¿De acuerdo? Si no han encontrado la piedra, aún tenemos tiempo. Nos infiltrarás en las excavaciones. Vamos a robarles el tesoro en sus propias narices. Seguro que no lo ven, Ben. Ya, la venganza es lo que tiene. Mira, a esto lo llaman la joya de los deseos. Es un objeto sagrado. ¿Qué? ¿Como un santo grial budista? Exacto. Gracias. Sully, escucha esto. En el reino de Shambhala se encuentra el objeto más valioso del mundo entero. Un zafiro perfecto sin tallar, del azul más intenso y tan grande que no se puede abarcar con los brazos. Tiene que valer millones. Cientos de millones. ¿Y dices que hay más sobre esto? Mucho más. Lazarevic pagó una gran fortuna por los diarios de Marco Polo. Lleva detrás de la piedra Chintamani años. Si contaba para encontrarla con Flynn, ahora entiendo por qué no ha tenido suerte. Si pudiera ver los archivos de Lazarevic, podría encontrar la piedra. Un momento, vaquero. Es más fácil decirlo que hacerlo. Los archivos están en su tienda y su tienda está en el centro del campamento. Es como un complejo armado con soldados por todas partes. Bueno, por eso tiene que ser un golpe desde dentro. De alguien conocido y de confianza. Ah, de acuerdo. Ya veo por dónde vas. Necesitaré distraerles. Dame cinco minutos dentro de la tienda. No necesito más. ¿Con cinco te basta? Genial. Ni siquiera tendré que quitarme la ropa. Chloe, yo pensaba más bien en una explosión. Oh, eso se puede arreglar. ¿Te apuntas? Sí, ya lo creo. Me apunté antes que tú. Chloe, ¿nos recibes? Alto y claro. Estamos cerca. Vale. He puesto explosivos por todo el perímetro del campamento. Solo tenéis que armarlos. Deberíais tener el primero justo delante de vosotros. Ahí está. También os he dejado el detonador. Ajá. Eso es. Muy bien. Colocado el primero. No toques el botón. ¿Este? Cuando los coloquéis todos, pulsad el detonador y que empiece la fiesta. No saben lo que se les viene encima. ¡Cuidado! Lazaredic tiene a sus hombres alrededor del perímetro. Cuidado con las patrullas. Estoy sudando como una puta en una iglesia. ¿Llevaste a una puta a la iglesia? ¿Por qué no? ¡Cuidado! ¡Adelante! ¡No dejéis que os vean! Acabemos con esos tipos. En silencio. He dicho silencio, Nate. Lo contrario de ruido. ¡No! 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 ¡De la nada! ¡Qué disparo tan bueno! Esto le ha tenido que dar. Parece que podemos agarrarnos y cruzar. Igual tú puedes. Muy bien, aguanta, abuelito. Veré si hay otro camino. ¡Ah! ¡Atención! Perfecto. Gracias, tío. ¡Por aquí! Nate, ya deberías estar llegando a la excavación número uno. Ya deberían haber vuelto. ¡Eliminadlos! No dejaremos que avisen al tratamento. ¡Eliminadlos! ¡Gracias! 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 Deberíais estar acercantos al primer campamento He colocado cuatro explosivos más allí Pero tendréis que despejar el lugar antes de poder armarlos El campamento ¿Estás listo? Hagámoslo Bien Aquí hay algo ¡Adentro! ¡Pelea! ¡Capinarse! ¡Maldición! ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡Vale! ¡Vale! ¡A suelo! ¡A suelo de largo de esos explosivos y armarlos! ¡Gah! 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 ¡Gracias! Nos quedan por armar tres de los explosivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Aún tenemos que armar los explosivos, ¿recuerdas? Ahora solo quedan...